Hay muchos amantes de la ruleta en este canal, logramos el objetivo y pues ahora ya les voy a decir cómo nos fue esa vez que fuimos al casino a comprobar el sistema Z. ¿Ganamos? ¿Perdimos? ¿Salimos tablas? ¡Vamos a verlo! Antes de esta ocasión yo ya había ido al casino a jugar blackjack y por ese motivo ya había conocido y superado la presión que se siente apostar fuertes sumas de dinero en un casino y como lo conté en el vídeo anterior, si no lo han visto pues al final voy a dejar el link para que entren a verlo pues esta ocasión que iba a ir al casino a comprobar el sistema Z me acompañó un amigo él era la primera vez que apostaba y no sabía lo que se iba a enfrentar porque esa presión y esos nervios te afectan demasiado cuando estás jugando en el casino. Llegamos al casino, yo y mi amigo sacamos la cantidad de dinero correspondiente fuimos a la caja y nos dieron un ticket ese ticket lo dimos ya en la mesa de la ruleta y nos dieron ya las fichas que correspondían a la cantidad de dinero que habíamos pagado en la caja. Para aplicar el sistema Z se necesitan 17 fichas y ahí la apuesta mínima era de 25 pesos de modo que la cantidad de dinero que cambiamos fueron 225 pesos que pues corresponden a esas 17 fichas mi amigo y yo nos sentamos, dieron las fichas y yo empecé a hacer los montoncitos vale así como iba el sistema de apuestas un montoncito de 1, 1, 2, 4, 6, algo así no, algo así va el sistema así fue haciendo los montoncitos y mi amigo pues él era el encargado de poner las fichas en la columna que él quisiera. Hicimos nuestra primera apuesta y la bolita comenzó a girar nos trató muy mal ya que al inicio perdimos 3 o 4 veces seguidas y pues vimos como rápidamente nuestras fichas iban desapareciendo yo ya sabía que perder pues era parte del sistema pero cuando volteé a ver a mi amigo él estaba así rojo, sudando, tenso, sus hombros alzados y él así así, eran los nervios, era esa tensión que él no había sentido y que pues ahí a mí me daba bastante risa porque en verdad que él estaba así, no se movía, estaba tenso, se veía que estaba sudando y yo creo que estaba pensando ¿por qué carajos vine a apostar mi dinero aquí? después el sistema Z empezó a hacer su trabajo obtuvimos algunas rachas ganadoras, a veces llegábamos 3 o 4 partidas sin perder pero al final resultábamos ganando y pues así obteníamos algunas fichas de ganancia y pues veíamos como nuestras fichas pues iban aumentando de modo que empezamos a agarrar confianza y nos empezamos a sentir un poquito más libres para estar jugando ahí en la mesa también lo que nos empezó a llenar de esa paz pues fue que mientras nosotros estábamos jugando pues había muchos otros jugadores que llegaban con más dinero que el que teníamos nosotros empezaban a apostar y después de 3 o 4 tiradas pues se iban de modo que ver a otros jugadores que se sientan y se van y que nosotros seguimos jugando pues también incrementaba esa confianza entre nosotros yo sé que tal vez nos veíamos un poquito mal o no sé cómo explicarlo porque muchos jugadores hacían apuestas de 100, 200, 300 hasta 1000 pesos y nosotros pues apostando de una ficha en una ficha pues íbamos ganando de poco en poco pero al final nos estábamos divirtiendo y pues ahí seguíamos jugando mientras que los otros perdían su dinero yo iba haciendo el cálculo de las fichas y llegó el momento de hacer esa apuesta especial que comenté en el video anterior ya habíamos juntado 800 fichas que era el doble de la cantidad que nosotros habíamos invertido inicialmente de modo que la apuesta especial correspondía en tomar esos 400 pesos que invertimos inicialmente y esos ya los íbamos a cambiar en la caja por dinero que pues ya se iba a meter en nuestros bolsillos y con los 400 pesos de ganancia íbamos a hacer una apuesta en una columna y pues ahí ya la suerte iba a decidir si ganábamos pues nos íbamos a ir con 1200 pesos de ganancia que nos lo íbamos a dividir a la mitad 600 pesos para cada quien hicimos esa apuesta especial pusimos los 400 pesos en una columna la bolita empezó a girar que el crupier dijo no más apuestas en ese instante yo sentí que el tiempo iba muy lento porque se me hizo eterno se me hizo eterno como la bolita giraba, giraba, giraba y pues no caía tiene mucho tiempo que comprobé el sistema Z ahorita no recuerdo cuál fue exacto el número que cayó pero de lo que sí me acuerdo por obvias razones es que no cayó en una columna en la que nosotros la hayamos puesto y terminamos perdiendo esa apuesta especial y pues ni modo, terminamos perdiendo esa apuesta especial pero nos fuimos con nuestros 400 pesos que habíamos invertido inicialmente de modo que no ganamos ni perdimos pero nos fuimos con la diversión de haber jugado por bastante tiempo y además por la adrenalina de haber comprobado un sistema Z de estar a punto de perder de intentar recuperar todo y pues por supuesto de la satisfacción de ver que el sistema pues de cierta manera no era 100% seguro pero funcionaba así es como surgió el sistema Z amigos y esta es la historia de cómo nos fue a nosotros cuando aplicamos ese sistema en un casino en vivo ya que como esa vez me funcionó pues decidí publicarlo en YouTube para que todo aquel que quisiera aplicarlo o que quisiera aprender un poquito más de la ruleta pues pudiera obtener acceso rápido en tan solo un clic el sistema está publicado en mi canal depende exclusivamente de ustedes si lo quieren aplicar o no pero como referencia está esta historia que yo les platico créanme es 100% real además a mí me ha gustado mucho contárselo si era algo que ustedes me pidieron mucho en otros videos anteriores por favor den like para que pueda subir más videos de la ruleta tengo muchos preparados y mientras más likes haya pues más rápido voy a empezar a subir todos esos videos comentenme qué les pareció la historia si ustedes han comprobado el sistema Z en un casino o si ustedes ocupan algún otro sistema que pues valga la pena comentar para que así ayudemos a todas las otras personas que están interesadas en aprender más sobre la ruleta esto ha sido todo amigos esto es Poker Cards México recuerden seguirme en mis redes sociales y nos vemos hasta la próxima ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!